Esta es nuestra casa, un lugar vivo y cambiante. Un espacio de todos y para todos. Museo Nacional de Colombia. Somos el museo más antiguo de Colombia. Custodiamos 20.000 objetos. Símbolo de la vida y patrimonio del país. Colecciones de arte. Historia. Etnografía. Y arqueología. Piezas que presentamos en 17 salas de exposición permanente. Además de importantes exposiciones temporales, programamos más de 100 eventos culturales al año. Ofrecemos al público espacios de excelente calidad. Servicios complementarios. Publicaciones y consultas especializadas para docentes e investigadores. Somos espacio y encuentro. Conocimiento. Tiempo libre. Somos memoria. Tecnología. Pertenencia. Y cultura. Nuestra misión. Es fomentar el sentido de pertenencia a Colombia. Y dar cuenta de su identidad. De sus procesos culturales. Nuestro sueño. Ser un espacio vivo y vivido por todos los públicos. Desde nuestro inicio, hemos explorado nuevos rumbos para fortalecer nuestra gestión y adecuarla al cambio de los tiempos. Así, enriquecemos nuestras colecciones. Apoyamos el crecimiento de los museos del país. Estrechamos nuestra relación con las instituciones educativas y culturales. Creamos productos y servicios para todos los gustos e intereses. Y sobre todo, nos acercamos a la gente. ¿Y entonces cómo vemos esta naranja? De la mano de miles de visitantes colombianos y extranjeros. De la empresa privada y las instancias culturales del país. El Museo Nacional de Colombia multiplicará sus esfuerzos por compartir lo que somos. Acortará distancias. Traerá el mundo a Colombia. Será su mejor embajador. Porque cree en la grandeza de Colombia. En el acceso a la educación y la cultura. En el valor de la equidad y la expresión. Porque vive nuestra identidad y asume con responsabilidad su gestión pública. Porque siente orgullo de ser patria. Porque imagina un país donde todos tengamos cabida. El Museo Nacional de Colombia acompañará. Siempre. Nuestro anhelo de ser. Mejores colombianos. Gracias. Gracias por ver el video.